¿Ustedes vieron lo que dijo Johan? Tenemos que hacer que los jóvenes revolucionarios una revolución con flow ¿Qué revolución con flow de qué? ¿Qué tú sabes de flow? ¿Qué revolución con flow? Jóvenes comunistas con flow ¿Qué tú estás buscando? La juventud no quiere flow comunista La juventud cubana quiere el flow de libertad, de prosperidad de desarrollo de derechos Esa juventud que ustedes exigen con flow esa juventud con flow ustedes la tienen presa y la están persiguiendo ¿Cuál es la juventud con flow de qué ustedes están buscando? Si los jóvenes los que están con ustedes porque quieren lograr algo hay muchos que están asustados ahí obligados y otros porque saben que por esa vía hay un escape y otros porque son unos hipócritas otros porque están instrumentados y otros porque son unos chivatones ¿Qué es más? porque la verdadera juventud la que ustedes buscan con flow no está por ustedes la juventud con flow fue esa que salió el día 11 la juventud con flow son todos esos artistas urbanos que están en la calle que ustedes lo desprecian y lo menosprecian la juventud con flow todos son esos jóvenes inteligentes que ustedes no le dan espacio la juventud con flow todos son esos médicos que ustedes han separado de su trabajo por exigir derechos y mejoras salariales y mejoras de infraestructura esa es la juventud con flow esos son los jóvenes que tienen deseo de construir una nación digan más bien que ustedes están buscando juventud sin flow para poder destruir más al país y el pueblo cubano el ciudadano cubano el de a pie tienen que entender eso entonces tienen dicen que tienen tan bloqueado pero tienen negocio con ciento no sé cuántos países en el mundo y dicen que están bloqueados por los Estados Unidos que no están bloqueados por nadie que es fácil señores entender señores usted cubano el ciudadano cubano no se sienta yo no sé oye a mí el hambre me pone a pensar me pone a calcular las cosas porque el hambre tengo que pensar dónde voy a buscar tengo que pensar no actúo yo no actúo como un autómata que va sale se levanta por la mañana se lava la boca se pone la bota lo que tiene lo que tiene en la mano y sale para la calle con una jaga directamente por una cola yo me voy lavando ya tengo un plan y sigo pensando dónde voy a ir dónde voy dónde qué objetivo quiero lograr si no tengo dinero voy a pescarlo voy a cazarlo coño señores qué voy a hacer para buscar dos pesos justo voy a cargar una arena voy a ver si en la construcción caigo voy a ver pero tiene que planear tengo que buscar la fuente del problema los problemas sociales que acarreamos la dificultad por qué no hay por qué veo que aquí hay y me dicen que no tenemos por esto no hablan de inversiones de empresas que están invirtiendo en el país pero nunca hemos tenido nada ni somos partícipes de nada y entonces el cubano no se pone no tenemos una libertad como tal para poder hacer vaya dentro de nuestro país hacer no es no es el que viene de afuera el que está dentro el que convive ahí lo que tenemos afuera tenemos derechos pero el más derecho tiene el que está dentro del país y el que está dentro del país tiene más restricciones que el que está afuera porque el que está afuera tiene restricciones cuando llega allí o las restricciones que ellos le quieran poner o lo que le quieren hacer a la hora que uno quiera ir para Cuba o el trato que le tengan reservado a uno según sí porque para ellos ahora enemigo es cualquiera que piense diferente ¿eh? pero los problemas reales no lo ven y entonces el que está abajo tampoco se quiere dar cuenta de su problema real que no tenemos nada nada no tienen nada el que aparentemente tiene tiene porque hay un familiar que es pudiente y se lo manda y otro que se sacrifica todos los días para mandarle en Cuba el que tiene algo o es porque está dentro de la jugada con esa gente ¿eh? o tiene un familiar afuera que se esforzó y llegó o tiene un familiar el que trabaja o es camionero o es deportista o es ustedes saben cómo es la talla porque hay cubanos que tienen fama es artista esto es lo otro es lo otro ustedes saben porque si el familiar que se fue para afuera no triunfa el que está en Cuba pasa trabajo pasa trabajo pasa trabajo y el que está afuera se sacrifica por el que está allá pero el que está allá no ha logrado nada sí porque por sí mismo ha tenido porque ha tenido un familiar que ha triunfado fuera y le ha mandado y le ha creado algo para que sea independiente y aún así se sigue ayudando porque es más suave el golpe pero el que está adentro ¿qué? no el cubano el cubano tiene que quitarse eso de que esa costumbre de que lo mantengan de que le den está bueno ya somos capaces de hacer y hay que decirle al partido comunista que se quite del medio que no tiene tronchado es un asfixie no puede controlarlo todo no puede no pueden 63 años y no pueden y ustedes lo saben lo saben pero aún así quieren seguir mintiendo y para que siga lo mismo ni siquiera tenemos ni siquiera flexibilizan todo rápido que venga porque es fácil quitar los aranceles de los portuales quitarlo todo quitar toda esa mierda sin definitiva abrir el libre mercado bajar los impuestos y mediante los impuestos eso atrae el comercio porque tiene que empezar no a través de mi pyme empresita que inventaste no es participación de todo el que tenga el que está adentro y el que está afuera no puede llamar al de afuera y excluir el que está adentro tú no puedes tener jóvenes presos porque exigen tienes que soltar a esos jóvenes y a los demás que están presos hace más años ahí por gusto ustedes los tienen presos por gusto no lleva muchas cosas tres, cuatro cosas tienen que hacer y todo está bien y ustedes saben que es así y siguen todavía con 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 la gritadera y la consigna y la bailadera y la tutututututututu pláplápláplá pláplá no sé qué cosa aquí está cabuenos ya de circo y de payasá y chau y ¡Suscríbete al canal!